Bienvenidos a todos los buscadores del misterio, el día de hoy tenemos un tema el cual podría cambiar sus vidas por completo. Así es, este vídeo podría cambiar tu vida y le estoy hablando a usted el que me está oyendo en este momento. Probablemente en este mismo momento usted tenga alguna preocupación, podría ser falta de dinero, problemas de salud, o quizá solamente necesite que alguien lo aprecie, quizá necesite cariño. Pues bien todos sus problemas tienen una solución y lo más probable es que la solución la encuentres en este vídeo. Y la solución se llama ley de atracción. ¿Entonces qué es la ley de atracción y cómo puede mejorar su vida y resolver todos sus problemas usted se preguntará, y además porque el gobierno no quiere que usted se dé cuenta de eso. Muy simple la ley de atracción es un poder, que todos tenemos y todos usamos a diario la mayoría de veces sin darnos cuenta. Verás cada pensamiento tiene una frecuencia, los pensamientos malos y negativos tienen bajas frecuencias, los pensamientos positivos tienen altas frecuencias. Y depende qué tipo de frecuencias tengas así será tu vida. Quizá esto sea muy confuso si usted no ha oído hablar de esto pero quiero que recuerde lo siguiente, atención. ¿Alguna vez pensaste en una persona, e inmediatamente esa persona le habló por celular, le envió un mensaje, o se la encontró en la calle? Estoy seguro que si le ha pasado varias veces, y eso sucede no por casualidad, sucedió porque usted se puso en esa frecuencia y atrajo a esa persona. Atención. ¿Alguna vez estaba hablando con una persona, y en su mente usted ya sabía lo que esta persona iba a decir pero no le tomó importancia hasta que la persona dijo lo que usted había pensado? Atención. ¿Alguna vez al dormir tuvo un sueño que no le dio importancia pero a los pocos días pasó exactamente el mismo suceso que usted ya había soñado? Todo lo que te acabo de decir sucede porque usted, piensa en ello y lo atrae con sus frecuencias que usted desprende por así decirlo, de igual manera se aplica de forma negativa, le ha pasado que de pronto le sale algo mal y ese mismo día donde algo le salió mal, muchas cosas empiezan a salirle mal a tal punto que desespera y termina llorando, y usted se pregunta cómo es posible que en un día hayan salido mal tantas cosas. Muy simple es porque usted estuvo en una frecuencia negativa todo el día. Pero hay noticias muy buenas, usted puede utilizar estas frecuencias para atraer cualquier suceso a su vida, es decir si usted quiere ser millonario o tener el doble o el triple de los ingresos que usted tiene, puede lograrlo ocupando la ley de atracción. Entonces usted me preguntará, ¿cómo puedo yo utilizar la ley de atracción para tener dinero, para tener amor, y para tener saludo o cualquier meta que usted desee? Verá quizá su vida sea mala por la siguiente razón ponga mucha atención. Primero usted constantemente se culpa y piensa que todo le sale mal. Segundo usted seguidamente culpa de Dios por sus sucesos desafortunados. Tercero su desconfianza e inseguridad es tanta, que cuando unas personas se ríen piensa que se están riendo de usted. Cuarto usted ve a las personas famosas como personas inalcanzables y se pregunta por qué usted no es como ellos. Quinto, usted tiene envidia constante o piensa que alguien gana el dinero de una forma sucia. Y existen muchas razones más que después describiré en un video aparte. Todo eso que acabo de mencionar atrae frecuencias negativas, las cuales de una u otra forma arruinan poco a poco su vida y sus planes. Para empezar a utilizar la ley de atracción debe, dejar de hacer esas 5 cosas que acabo de mencionar repite el video si es necesario. Una vez dejando de hacer esas cosas usted podrá utilizar la ley de atracción y para saber utilizarla, deberá ver los videos que le dejaré en la descripción. No lo pongo aquí porque el video se haría demasiado largo, o por su cuenta busque que es la ley de atracción. Yo tengo videos de esos pero, tienen mala calidad, por ello les recomiendo el documental llamado El Secreto, y los videos de Mundo Desconocido. Pero igualmente en futuros videos enseñaré a utilizarlo de otras maneras, solamente si os ha gustado este video. Pero como avance quiero decirles que el gobierno no quiere que usted sepa eso por sencillas razones, el gobierno lo quiere pobre, el gobierno lo quiere con deudas, el gobierno lo quiere enfermo, el gobierno lo quiere solo y triste. No soy alguien que cree en el Dios Católico, pero como avance quiero decirles que el mayor poder que el humano disponía, según la Biblia es la llamada fe que obra milagros, intenta relacionar la fe con la ley de atracción ahí la respuesta. Para empezar a tener dinero, salud o amor. Usted deberá visualizarse, sentir que ya lo tiene. Si quiere dinero imagínese y siéntase con mucho dinero en este momento. Y haga ese pensamiento algo constante, siéntase en abundancia. Si usted quiere salud, siéntase fuerte, véase fuerte, véase sano visualice la salud. Si usted quiere amor, atraiga frecuencias positivas, véase feliz, véase hermoso, siéntase amigable, deja la inseguridad de un lado. No desespere, incluso si piensa que no funciona. Esa es una breve introducción de cómo utilizar la ley de atracción, es más largo de lo que crees pero no es difícil cuando ves los resultados, en próximos vídeos enseñaré a utilizarla por ahora, vea los vídeos que le recomende, el documental y los vídeos de mundo desconocido que le dejaré en la descripción. No desespere, incluso si piensa que no funciona. Un ejemplo de que esto funciona es el efecto placebo, miles de personas en el mundo se curan, con placebos es decir, miles de personas se han curado con pastillas que no sirven para nada. Ve investigado el efecto placebo, la mente es la mayor medicina, el mejor doctor, aprovecha el gran regalo que tienes, utiliza la ley de atracción para mejorar completamente tu vida. Haz tus sueños realidad, ve y se feliz, reclama todo lo que debió ser tuyo hace mucho tiempo. Si te ha gustado este vídeo y si quieres que haga más vídeos de este tipo enseñando a utilizar la ley de atracción, coméntalo, si no te ha gustado simplemente, cambiaremos de tema saludos a todos.